Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para la temanía Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres 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 Un, dos, tres, un paso de bailar te maría Un, dos, tres, un paso de bailar te maría Let me hear it with love Let me sing, how you got, are you ready? Are you ready? Come on up Baila, 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 baila Here we go, here we go Un, dos, tres, un paso de bailar te maría Un, dos, tres, un paso de bailar te maría Un, dos, tres, un paso de bailar te maría Un, dos, tres